Música Ay, hoy sí, hoy sí, con grandes ánimos para ir a hacer ejercicio Andrey, ¿por qué levanto tan temprano? ¡Buenos días! Ay, buen día Pues mire, fíjense que tengo unos grandes ánimos de hacer ejercicio Ay, yo todavía tengo sueño, pero yo también quiero ir a hacer ejercicio ¡Vamos, pues cámbiese! Espérame, pues ya vengo ¡Vaya! ¡Ey! Ya me acabé la... ¿Qué onda, meño? ¿Quién le traigo el agua que me pidió? ¡Ey! Está bueno, yo pensé que no ibas a beber, Javier Agárralo, pues porque ya no aguanto ¡Ah, Simón! ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué comida de esto, guau! ¡Ey! ¡A cualquiera de abajo, pa! ¡Ah! ¡A cualquiera de abajo! ¡Chivo está de comida! ¿Y por qué mandó aquello? ¡Pibodes! Como dice el maestro allá Es que... Bueno, yo le dije a Andrea ¡Ey! No he dormido toda la noche, no he dormido Toda la noche Si hoy han empezado a las 6 de la mañana, meño ¡No joda! Si yo iba como por el tercer sueño ¡Ah, sí, te creo! ¡Ajá! ¿Y aquí qué óxido? No sé, para qué quieren los ladrillos la Andrea Y lo peor que quieres construir es en el corral de Fulgencia ¡Este! ¡Ey! ¿Vos hablando de eso? ¿Vos si lo agarras al suave, meño? ¿Como no sale a hacerle éste? No, es que mire, ve maestro Soplándome, les han dado como dicen ¡Maya! ¿Qué onda, perro? Es que ahora yo... Yo soy el patróncito, dígale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dígale, pues! Ve, te presento al patróncito Un tipo de hecho Algo le pasó en el cacho, va Sí Eso es lo quebró Le paro seguido ¡Ah! ¿Eh? Y lo dice así tan campante Como que no le duele Buenos días, Chelita Espero que haya amanecido bien Y que hayas soñado muy bonito Y... Le quería decir que voy a llegar a comer Y la quisiera ver ahí Y... Bueno, solo me... Me iré a bañar Y... Iré a comer Así que... Ahí... Ahí la veré ¿Ya es lista? ¡Ay, Andrea! Viera que sí, me hizo falta el tiempo que no estuvo Usted también, pero... ¡Ay, mire usted! ¡Gracias a Dios! ¡Todo me salió bien! ¡Ah! Y como le fue con su mamá ¡Cuénteme! Yo estaba tan preocupada Imaginándome Pensando Como estuvo Y que usted no me hablaba ¡Uy! ¡Mire! ¡Mire! Pues sí, cuénteme ¡Shh! ¡Ay, mire! Fíjense de que... Pues gracias a Dios Este... Me salió todo bien ahí con ella ¡Ay, qué bueno! Yo pensaba... ¡Yo al día por los pollos! ¡Yo dije no! ¡Si se los cuiden! ¡Ya hasta usted le van a dar por este gato! ¡Mire! Le regué las plantas Le cuiden los pollos Pero usted no los deja encargados Entonces yo... Pues sí, fíjese Pues gracias a Dios Todos se le ven Y por eso yo me vine ¡Ay! Pero me alegro mucho ¿No le fue mal aquí usted solita? ¿No le asustaron ni nada? ¡No! ¡Ah! Pues así la vaina, Mister, ma! ¡Ey! Quizá voy a cambiarme de ropa Y todo eso, ma! Sí, no, patróncito Hola, Meyo Hola, porque la celeste te dejó a cargo No quiere decir que seas patrón Pero bueno Si me bajaste con el tío Es que así lo traías Mira yo... ¿Qué onda tío? Tu cántaro El cántaro de Meyo No tiene nada vieja ¡Ah! Por eso los partes Aquí le ponen harina De otro costal Y entonces con full ¿Qué onda? Ya anda aquí otra vez ¿Está vuelto a las andadas? Pero el otro día Todo rayado andaba ¿Vos decís a las andadas de andar bolo? Ajá ¿Cuál se lleva? Fíjate que voy a tener que empezar a cortar de nuevo porque me olvido Mira Andrea Va a ir la chelita Ah sí Fíjate de que Sofi Que ayer le escribí en la noche Ajá Y me dijo que sí Vamos a ir Entonces va a llegar ahí Vamos Hey Bueno como ya le ayudé a contar los ladrillos Ya le ayudé Y no ha estado aquí viendo pues Hasta el día llegaste Meño Porque la soñó Sofi Ya no me soña más Si no te da claro Ah sí Vas a ir a trabajar Sí Trabajaré la paz ¿Qué vas a hacer? Este Meño Hablando de la celeste que hoy no está No sé si Pensar que sí Se llegara una oportunidad o qué Porque Bueno ya le dije las cosas Y ella ya Lo aceptó No sé de qué manera pero lo aceptó Mejor no me doy falta de él Esperanza Comadre ¿Qué pasa? Venga apúrese Pero miraba Bueno Con esta historia mirá La verdad que al kilómetro Es al que más le ha dolido todo esto Fíjate Fue la mejor broma que le hemos hecho Sí La verdad que sí Fue la mejor Y la que más me dolió en realidad Ah sí Para la pillada Que me dio mi madrina Qué barbaridad Pero así también le dolió a él Porque te... Sí A él fue el que más le dolió Creeme Más que con lo que le pasó Pobrecito Vamos la mejor Ay mira que no Comadre Ah buen día Buen día Buen día Buen día ¿Y qué quieres? Imagínese dormida No ve que me dormí Y para eso querías que yo me quedara viendo la película Y mira ahí está renegando No se amarga Y los trabajadores y la comida no está todavía Miren No se enojen ¿Cómo quiere que no me enojen? Si estoy preocupada Mira todavía le falta que están los felfales Mira Mira Pero ni agua le echado mire Pues sí Pero todavía falta que... Mira voy a poner el café No me venga a renegar aquí Voy a poner el café Bien raro esto Pero no hubiera dicho algo aunque sea en el grupo que no iba a poder Sí Pero... ¿Y si? Sin ella ¿Cómo vamos a hacer ejercicio si siempre ella es la que nos guía? ¿Y ahora? No sé La gran puchica vos ya me estoy aburriendo que este... Maña toda la vida yo ordeñé Ya le eché comida a las vacas Ya viene las pilas Y este no viene Normal es que se tardó hace media hora pero... Puchica Yo creo que este ya fue a comer y me dejó aquí valiendo verduras A lo mismo Miren ¿Y si mejor nos vamos? Sí porque sí ¿Por qué? Nunca hemos hecho Ay nos vamos Y si mejor nos quedamos Niñito ¿Se acuerda de la que tenemos en este abajo? Sí, sí ya ve Pues solo usted anda para allá dando vueltas y a mí no me dicen nada Pero... Miren... ¿Dónde está Celeste? Y ahora mismo vamos a buscar Ajá Y no encontramos a nadie A la ex patrocita Ajá Ajá Y eso es que... Y ahora yo... Ay... De cuando acaba usted... Miren... Le pegué el sol Ah le pegué el sol La pegase para allá Usted ni lo puede Le hace el brazo Sí... ¿Cómo? Jajajaja Pues sí Mello Queremos saber... Pero se movió Miren ve Pues sí me estaba pegando Y pues sí... Celeste pues Pues sí... ¿Cómo que...? Después sí... ¿Cuál Celeste? Es un menino pepino de la niña... Mayra ¿Ves? Solón... ¡Puye Jajajaja! No se llama Mayra ¿Cómo se llama Mayra? ¿Usted qué? ¿Qué anda investigando? No... Si yo fuera metido le dijera que... El apodo que le dicen ¿Y qué? ¿Qué? Entonces le ponen apodos raros Así... Así... Patecama le dicen ¡Santo! Como se parece a la... A la... ¡Ay niño respete! ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Dónde está? No vamos a andar por la universidad Porque... Ahorita yo soy el encargado ¿Algún problema? Díganmelo Es que queríamos hacer ejercicio con ella Ah... Pues sí... Pero como ustedes no tienen nada que hacer va ¿Cómo se atreve? Pídame una disculpa... Mejor Mire No... Mire... Estoy actuando así como los empresarios ¿De verdad? ¿Cómo le hago? No... Si no... Mire... Pero es que yo veo que ellos son muy malos Que usted haga la diferencia Va mire... Sabe que... Voy a ir a trabajar Porque si no la patrocita de verdad va a venir Y ya sabe va... ¡Ahhh! 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 Así que... ¡Un exagerado niño! Con permiso de un momentito ¡Ah! Me va a romper la licra Por Dios... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro André! ¡Qué bárbaro André! ¡Nos vemos! ¡Qué bárbaro André! ¡Que le vaya bien! Y entonces André... ¡Ahhh! ¿Cómo hacemos? ¡Ya sé! ¡Míreme pues! ¡Ajá! Como usted tiene más tiempo... ¡Ajá! ...de hacer ejercicio... ¿Usted tiene? ¡No! ¿Qué le parece? Usted es la que tiene mayor tiempo aquí... Yo no sé por lo con el tiempo... Sí... Pero usted fue lo que empezó con seré... ¡Ajá! 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 ¿Y entonces... ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer? ¡Ajá! ¡No tengo adiós! ¡Ajá! ¡Mira entonces no! ¡No podemos! ¡Este sí! ¡Ajá! como la chelita, la chelita ya no viene entonces lo que venga vamos a la mezcla ajá, vamos, venga este es el limón de las cosas que vas a echar la culpa sin moda, se te encargo de las cosas te levantaste tanto y tu culpa no es culpa sin moda no creo que acá duermas con vos, según tengo entendido tiene otra cama hay otra cama y el padre es yo y uno que estaba en la casa que no le dejaste haciendo limpieza a mi me dijo que es chulero o te había dejado haciendo limpieza? no, no ya está listo, listo el primer día que vino para acá y el primer día que viene sacando sacando de los cheles mira y esto es tu cosa que dientes andas haciendo que? ah es que yo me vine de la casa porque quería ir a comer se caería con bomba ahora se hubiera dado raíz y se lo hubiera traído eso es un fuerte indicio que nos dice quien va a pagar ahora se me estaba diciendo que que yo no voy a pagar desayunas ahora y ni vos tampoco no verdad don Simón? a usted le llega va? no desayuno ahí con la chelita va? you know, you know déjame después esta abuela ayer me colar tu prima no lo paga vos? y dice que mi prima por la que se hace la loca cuando se hace la pista a mi me decía un amigo mientras alguien te diga te invito vos hacele que caminase así que hay que cojarte y nos preguntan si quiere si, ya que nos dijo quiere? oye yendo a la gente quiere? quiere? vamos vamos como que es? ay mi costilla y mire y la stefania no piensa grudar esa muchachita no la he visto desde anoche yo no la he visto el cacho a esa niña yo no la he visto si es que mire que cuando venga ella se la puede ver conmigo la voy a regañar y si es posible hasta le puedo pegarme porque yo no se que se ha hecho no entiende le da unas taleadas a usted y no entiende mire más de lo que yo le pego la regaño le grito le digo en frente de la gente y no entiende yo no se que hacer con ella ya así que si viene o yo la voy a encontrar es que la stefania ni se que voy a hacer yo no yo no se que voy a hacer con esa niña yo no no se que hacer y si la dejamos encerrada? no imagínense se dan cuenta no 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 quiero ni imaginarme que voy a hacer conmigo la pena no si ni relojando pero ya es tarde y ya quedó con Andrea que iba a ir a hacer ejercicio comadre ya es tarde váyase ahorita usted no se preocupe yo es que mire me agarro la tarde por hacer el desayuno no se preocupe yo cuando vengan los muchachos yo le doy la comida y ya los atiende bien si lo dejo pero igual si me encontró hasta kilómetros no se preocupe porque creo que le diga si creo que le diga que sabemos si de repente te resumamos es que hay hay no me voy a olvidar ni te preocupes que bonita verdad niña donde estas si por eso ni te habia visto para donde va vos que crees que los pajaritos vuelan porque tienen mire mamita mire mamita vaya a hacer limpieza vaya a ver que hacen acaso no está aquí donde ando porque mire si no que vaya pues averigüe no se le queda de tarea vaya a ver que bonito lo que estas aprendiendo ah chulada Stephanie ay nuestra señora mano siempre tiene que venir a molestarme si no es a mi es a la Stephanie siempre viene la regaña la manda hacer cualquier cosa la cuestión que nunca nos deja estar en paz que barbaridad cocinar si toma eso puede que si